hola soy la homo rudolfensis fui encontrada en el lago tercán antes lago rodolfo y de ahí proviene mi nombre tengo una edad entre 1.95 y 1.78 millones de años mi especie está extinta yo tenía una altura de 1.7 metros y un peso de 64 kilogramos para los machos y 49 kilogramos para las hembras yo vivía en el este de áfrica mi capacidad craneal era de 560 centímetros cúbicos el hallazgo de fósiles de homo habilis y de homo ergaster del mismo periodo en el norte de kenia abre un interesante debate sobre la coexistencia de tres especies inteligentes al mismo tiempo el homo rudolfensis vivía en una sociedad muy jerárquica con un macho dominante que ejercía el dominio sobre el grupo debido al nacimiento prematuro de los bebés mi especie pasaba mucho tiempo cuidándoles hecho que fortaleció los lazos grupales manteníamos una fuerte rivalidad con el homo habilis entre la fauna local destacaban animales hoy reconocibles como el rinoceronte cebras leones etcétera mi especie fue la primera en construir herramientas para cazar animales por necesidad alimentaria hola soy la homo habilis de latín hombre hábil yo soy una especie de humano arcaico y tengo una edad de entre 2.3 y 1.6 millones de años la mayor parte de mis restos fósiles ha sido hallada en kenia en el dubai me llamo a vivis en referencia al hallazgo de instrumentos líticos asociados a mi especie yo era capaz de hacer presión de agarre en mis manos para poder confeccionar utensilios de piedra mi especie presenta un incremento en el tamaño cerebral con respecto a los australopísiques que se ha calculado entre 510 centímetros cúbicos y 600 centímetros cúbicos además mi cráneo era más redondeado con la cara más corta con molares grandes y con esmalte grueso y ausencia de diastema que es la separación entre los premolares y los caninos los dedos de mis pies y manos eran curvos lo que indica que aún utilizábamos los árboles mi especie era fundamentalmente carroñera la posición bípeda en las hembras provocó una reducción de la pelvis lo que tuvo como consecuencia un adelanto de los partos lo cual implica un mayor tiempo dedicado a la crianza y así la necesidad de mantener vínculos sociales fuertes lo que va a traducirse en el desarrollo de una cultura hola soy el homo ergaster que significa hombre trabajador yo habitaba en la zona de etiopía tanzania kenya y eritrea tengo una edad de aproximadamente 1.9 millones de años el clima era muy árido y la sequía se prolongó durante unos 100 mil años mi capacidad craneal era de 880 centímetros cúbicos mi estatura era de 1.60 metros y un peso de 65 kilogramos otros aspectos físicos de cambio fueron la manera de regular la temperatura interior generando la sudoración lo que provocó la pérdida del pelo corporal igualmente la respiración dejó de ser sólo oral comenzando a respirar por la nariz lo que permitió un mayor almacenamiento de energía y oxigenación dando como consecuencia una mayor capacidad de movilidad esencial para la supervivencia en la sabana mi especie fue la primera que pudo abandonar el continente africano adaptándose a otras áreas del planeta con diferentes condiciones climáticas mi especie aprendió a hacer fuego así pudimos vivir en lugares más fríos y lograr una variedad de comida más amplia con la multitud de cambios que esto supuso en términos de evolución mi especie logró una gran mejora en la elaboración de herramientas complejas con un estilo de fabricación denominado hlens la colaboración grupal para lograr una mayor efectividad en la casa pudo ser el detonante para el desarrollo del habla hola soy el lomo erectus mi especie vivió entre los 1.9 millones de años y 117 mil años en la época de pleistoceno inferior y medio yo vivía en hacia oriental si bien se han hallado restos de fósiles en áfrica y en europa tenía una capacidad craneal entre 900 y 1200 centímetros cúbicos podía medir hasta 1.80 metros y era muy similar al ser humano actual yo era cazador y recolector con una dieta omnívora entre las subespecies se encuentran hombre de java poseía la porción del cerebro que controla el lenguaje aunque se ignora si efectivamente hablaba hombre de pekín dejó evidencia del uso de fuego y de herramientas de hueso y madera fabricadas con otras piedras hombre solitario originario de java con una cultura inusualmente avanzada fue capaz de fabricar herramientas complejas hombre de lantian presenta objetos tallados complejos como guijarros y conocía el fuego hombre de nanquín los fósiles se encontraron en la cueva de hulu en las montañas de tang cerca de nanquín china el hombre de yu anmo fue hallado en el distrito de yu anmo de la provincia china de yunan y se encontraron herramientas asociadas el homo erectus africano es mucho más moderno y utiliza una tecnología denominada achelense para crear sus herramientas mientras que el homo erectus asiático utilizó la tecnología olubayense hola soy el hombre antecesor y estoy considerado como el homínido más antiguo de europa siendo originario de áfrica también soy el último ancestro común entre los humanos modernos y los neandertales yo vivía hace unos 900 mil años y mi especie está extinta la mayoría de individuos tuvieron una altura entre 160 y 185 centímetros con un peso de entre 60 y 90 kilogramos de aspecto robusto con rasgos arcaicos y otros modernos lo que determina una mezcla evolutiva mi cerebro de mil centímetros cúbicos era más pequeño que el del ser humano actual de 1300 centímetros cúbicos por estar expuesto a las bajas temperaturas del invierno pude ser la primera especie de homínidos en usar pieles de animales como abrigo era nómada y vivía de la casa de animales como toros y zontes y ciervos también era un depredador oportunista y recolectaba frutas y vegetales solía vivir en grupos de 40 a 50 individuos con una expectativa de vida que rondaba los 40 años los instrumentos para cazar eran muy sencillos y eran fabricados con huesos palos y algunas piedras que se trabajaban de forma rudimentaria destaca el desarrollo de pinturas muy rudimentarias con mezclas de barro y sangre para ver más vídeos de historia visita mi canal en la descripción del vídeo próximo vídeo el hombre de neandertal hola soy el hombre neandertalensis yo vivía en europa próximo oriente oriente medio y hacia central entre los 230 mil y 40 mil años antes del presente mi especie está extinta diversos estudios indican un origen común para los humanos modernos y los neandertales así como hibridaciones entre ambas especies yo tenía una anatomía más robusta que el humano moderno con tórax y cadera anchos y extremidades cortas mi cráneo se caracteriza por un doble arco superciliar frente huidiza ausencia de mentón y una capacidad craneal más grande que la del homo sapiens sapiens la población de neandertales fue relativamente constante durante los 200 mil años que existimos con unos 7 mil individuos sólo en europa se desconocen las causas de mi extinción pero existen diversas hipótesis la expansión del homo sapiens y la competencia por los recursos contagio de enfermedades para las que no teníamos defensas e hibridación la no adaptación a los cambios climáticos también se contempla la erupción de un super volcán situado en italia ocurrida hace unos 39 mil años y que dejó una nube de ceniza por europa y parte de euro asia para ver más vídeos de historia visita mi canal en la descripción del vídeo